La madre de la subcampeona de surf nacional, María Fernanda Reyes, la señora Rosario Tupat Yupanqui, lleva 20 años vendiendo raspadillas en la playa Macaja de Miraflores, pero su última jornada laboral se convirtió en su peor pesadilla. El responsable de la academia de surf que se ubica a su costado, identificado como Daniel Pajares, la amenazó de muerte. El señor me amenazó de muerte, manifestando que va a tener a sus matones. Es por eso que me he acercado acá, señorita, más nada más, señorita, por eso he venido. Porque yo no quiero que tome represalias contra mi hija y contra mí, porque este señor es terrible y su familia lo sabe. El motivo de conflicto entre ambos habría sido por la ubicación del puesto de trabajo de la madre de la deportista. Nosotros tenemos un sitio específico que ellos tienen que hacer dentro de su cuadrante, de su perímetro, sus cosas tienen que ir, pero el señor no. Ahora me ha sacado sus mesas, me ha sacado sus sombrías, a cada rato amenazó. Yo no me puedo estar apegándome a él porque me tapa todo, me saca conos, todo me cierra, señorita. Daniel Pajares cuenta con varias denuncias en su contra por agresiones. Según los trabajadores de la playa, se trataría de una persona conflictiva, situación que el aludido rechaza tajantemente. El hecho es que yo, como ya tengo antecedentes, bueno, cuando era más joven, ¿no? Reaccioné de una manera mal y he aprendido mis errores. Entonces, ¿qué hice? Le dije, fiscalizador. Le dije, le conté al señor lo que había pasado y se acercó. Y también se puso malcriado con el señor Serenajo. El fiscalizador le dijo, oye, pues es tu trabajo. En esta oportunidad, Pajares asegura que intentó llegar a acuerdos con su compañera de trabajo. Situación que no se concretó debido a la supuesta falta de voluntad de Tupac Yupanqui. Y si uno le pide como debilidad que se mueva medio metristo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué complicarse la vía y hacer todo este circo que está haciendo ella? ¿Por qué? Porque su hija es famosa, porque su hija es campeona nacional. Ella, desde que venga, antes de que salga de la playa, yo como a las cuatro de la tarde, me dijo, va a saber quién soy yo. La subcampeona de surf de los últimos Juegos Panamericanos, María Fernanda Reyes, teme por la vida de su madre. Puede pasar algo, Dios no lo permita, pero en verdad es muy peligroso. Mi mamá está muy asustada porque la ha amenazado de muerte. Este tipo, en verdad, es hombre, puede hacer cualquier cosa. Mi mamá trabaja ahí tranquila, no fastidia a nadie. Ambas partes pusieron denuncias en la comisaría del distrito. Rosario Tupac Yupanqui por amenazas de muerte y Daniel Pajares por difamación. La policía del distrito continuará con las investigaciones competentes.